Así es el premio Mandarache y así se ha tenido que vivir este final de curso, pero nada frena a este grupo de promotores del premio H Mandarache y han seguido trabajando en la preparación de la próxima edición que comenzará en octubre de este año con el curso escolar. Son profesores, personal de bibliotecas, universitarios, padres de alumnos, un total de 50 personas enamoradas de la lectura que se encargan de crear y dinamizar los más de mil comités de lectura que rodean este premio. Unos premios que ya se han presentado, esta vez no en la gala que cerraba los premios como en ediciones anteriores, pero la emoción ha sido la misma. El primer finalista de los premios H que comprende a chicos de entre 12 y 14 años es Joao de Paloma González. Es un libro que está lleno de ternura, de amistad, de humor. En este libro podemos descubrir, vamos a descubrir todos los alumnos, las alumnas y todos los profesores que el profesorado que lo lea, van a descubrir el valor de lo diferente. 22 segundos de Eva Mejuto es el segundo libro finalista. Este libro es una escritura valiente y necesaria, en este momento precisamente. Bueno, el protagonista es un chico que se llama Alex, es un adolescente que está a punto de dar el gran paso de su vida. 22 segundos se llama porque es el tiempo en el que él se graba un vídeo en YouTube y, bueno, anuncia lo que tiene que anunciar, ¿no? Y el efecto Frankenstein de Elia Barceló es el último de los finalistas del premio H. Es una novela de aventura, viajes en el tiempo, también tiene una historia de amor entre los protagonistas, o sea, tiene como todos los ingredientes para enganchar mucho a los lectores y a las lectoras que se atrevan, que puedan leerlo. Los tres libros comparten elementos imprescindibles en este premio, la calidad literaria y la riqueza narrativa. Pero, por su parte, el mandarache se abrirá a otros géneros diferentes. Será el teatro, la poesía y la narrativa de no ficción y, en el teatro, la valentía de Alfredo Sanzol. Es una apuesta clarísima del Grupo Promotor por la Calidad y la valentía es un libro que nos lleva a hablar de la tolerancia, del respeto y lo hace desde el primer momento con una sonrisa. En poesía, Ana Pérez con las sumas y los restos. Es un libro donde se habla de todo lo que nos suma del pasado y de todo lo que eso nos resta, si queréis, del presente, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo, pero no lo es. La suma de nuestro pasado nos resta incertidumbre en nuestro futuro. Cierra esta lista un libro indestructible de Aldecoa. En cada uno de los relatos nos cuenta una historia de futuro del continente africano y hay historias tremendamente duras. Vamos a encontrar niños huérfanos a consecuencia del ébola. Vamos a encontrar niñas secuestradas por grupos terroristas. Los protagonistas de Indestructibles se llaman así porque no se rinden jamás. Unos libros elegidos para ser trabajados con los alumnos que compartirán con los autores sus reflexiones en los encuentros que tendrán lugar el próximo curso. El premio Mandarache ya está en marcha.